Hoy en la huerta de Daniel, ¿Cómo multiplicar orégano? Con la actuación especial de la familia Caracolín. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi huerta. Miren esto, es una mata de orégano. Luego del invierno, quedó un poco dañada, algunas partes están secas, vamos a quitarlas. Es lo primero que haremos. Con cuidado sacaremos las partes que están secas y que obstruyen el crecimiento de ramas nuevas que con la llegada de la primavera y el verano, vendrán con toda su fuerza. Sacamos con cuidado, miren esta hoja, grande ¿verdad? Aquí tenemos flores o semillas que nos servirían para sembrarlas, pero no vamos a reproducir el orégano de esa forma hoy, sino que lo haremos por división de matas. El orégano forma parte de la familia Lamiaceas, como el romero, la menta o el tomillo. Es originario del Mediterráneo, pero se conoce y se usa en todo el mundo, donde disfrutamos de su exquisito aroma en toda clase de comidas. Durante la limpieza puede que cortemos accidentalmente alguna ramita como esta, pero la podemos guardar y utilizarla, ya sea fresca o dejarla secar. En mi canal encontrarás otro video sobre cómo secar menta, que vale muy bien para el orégano. El suelo debe estar húmedo, si no lo está, es recomendable regarlo una hora antes para crear una humedad como la que ves aquí. Vemos que hay gran cantidad de pequeños animalitos, como estos caracoles, que por el momento no están causando graves daños a la huerta. Veremos más adelante si hay que eliminarlos o no. Por el momento solo los retiramos y les ponemos a un costado. En las leyendas mitológicas se dice que Afrodita, diosa del amor y el romanticismo, fue la que plantó el primer orégano y le dio la fragancia que actualmente posee. Miren lo que encontramos aquí, un caracol aún más grande. Las propiedades medicinales del orégano han sido ampliamente estudiadas. Se considera que es antioxidante, antimicrobiano, antitumoral, antiséptico y también se le considera tónico y digestivo. Con la ayuda de una pala, también puede ser un cuchillo, vamos a dividir la mata, porque el orégano tiene la particularidad de generar una planta al lado de la otra y echar muchas raíces. Es por ello que no necesitamos regarle todos los días, ya que la planta se las ingenia para obtener humedad mediante una gran cantidad de raíces. Hacemos un poco de fuerza para separar una mata de más o menos 3 o 4 centímetros de diámetro y la sacamos con cuidado de conservar sus raíces. Como puedes ver aquí, tenemos una nueva plantita que va a crecer sin dificultades cuando la pongamos en una maceta o la podemos trasladar hacia otro lugar directamente en el suelo. Le quitamos un poco de esta tierra que tiene y está lista para trasladarla a un nuevo suelo. Si bien el orégano necesita humedad, el encharcamiento de agua le juega en contra, así que prefiere suelo con buen drenaje y con uno o dos riegos por semana estará hecho. Eso cuando la planta esté afianzada. Al principio sí, vamos a regarla todos los días, sobre todo si la tenemos en una maceta, como este caso, donde la humedad no se va a conservar como si estuviera en el suelo. La plantamos como normalmente haríamos con cualquier planta, hacemos un espacio para meter sus raíces y luego apretamos la tierra a sus costados para que no entre aire y seque las raíces. A continuación, y como siempre, con cada planta que trasplantamos, vamos a darle un buen riego. Es preferible tenerlo en un lugar donde le dé mucho al sol. Resiste bien las heladas, pero su mejor desarrollo se da con temperaturas de entre 20 y 30 grados centígrados. Para sostener recta la planta, le agregaremos una estaca que vamos a clavar al lado de la plantita y atar ambas con esta especie de hilo de tela o con estambre, cuidando de no apretar demasiado, porque la planta irá creciendo y si la apretamos demasiado, se dañarán los tallos. El orégono es una especie que queda muy bien con el tomate. Se puede añadir a platos italianos como pastas, pizzas y lasañas, pero queda bien con prácticamente cualquier comida. Yo lo uso para casi todo. ¿Y ustedes? Luego de este proceso, ¡voilá! Tenemos una hermosa nueva planta que podemos regalar o vender. Soy el caracol. Si les gustó el video, denle like, un pulgar arriba. Yo no puedo hacerlo porque no tengo manos, pero sí le pongo mis antenitas hacia arriba. Je, 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 je. Y no se olviden de suscribirse, amigos y amigas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!